Es probable que pases tu vida sin conocer, siquiera, a la mitad de las especies animales que existen en el mundo. La ciencia apenas ha descubierto cerca de 2 millones, pero seguramente faltan muchísimas más y una de las más raras y fascinantes es la Turritopsis dorni, conocida también como la medusa inmortal. ¿Qué es la medusa inmortal? Es una fuente esencial de información a través de la cual descubrir, entender y desarrollar la cura de algunas enfermedades, entre muchas cosas más. Las respuestas podrían estar en su composición genética. Entonces, intentemos develar el secreto que esconde este enigmático ser vivo. Se ha comprobado que las medusas existen desde hace más de 60 millones de años. Se estima que antes de que los dinosaurios se extinguieran ya estaban flotando en el mar. Esta especie en particular fue avistada por un científico en 1883 en las costas de Italia. Mucho después, tras mantenerla en cautiverio, se descubrió casi por accidente que no moría y que además en un periodo de dos años, revivió aproximadamente unas 10 veces. Lo que sucede es que la Turritopsis dorni es biológicamente inmortal. Sin embargo, esto no significa que nunca y bajo ninguna circunstancia pueda morir, puesto que si es cazada o atacada por otro animal o humano, por supuesto puede perecer. Lo que hace realmente inmortal a esta increíble especie es su capacidad para reiniciar su ciclo de vida constantemente. Cuando ya es adulta, es decir que está en la vejez, su maravillosa genética trabaja para que regrese a un punto de inmadurez sexual y prácticamente empiece a vivir de nuevo. Este proceso también puede empezar a ocurrir si la medusa está herida o dañada. En términos más sencillos, lo que ocurre es que la medusa renace o se regenera y de manera indefinida. La explicación científica está en que este hidroso es capaz de modificar su genoma, repitiendo y reparando su ADN continuamente y con procesos biológicos propios sin ayuda externa. Como técnicamente lo que sucede es que la medusa reversa su ciclo de vida, se la compara comúnmente con el famoso personaje literario Benjamin Button, cuya historia habla de un hombre que en lugar de envejecer conforme pasa el tiempo, rejuvenece haciéndose más y más joven hasta convertirse en un bebé. Se han descubierto un par de otros animales que también tienen capacidades genéticas para regenerarse con células madre o retrasar su envejecimiento, pero la medusa inmortal es hasta ahora la única capaz de regresar en el tiempo y volver a convertirse en bebé como el mismísimo Benjamin, aunque ella no muere al final. En la teoría la capacidad que tiene este animal para renacer es completamente inverosímil y parece de ficción nos referimos a ir en contra de todo lo que se conoce sobre el ciclo de la vida de cualquier especie incluyendo la humana para revivir a voluntad y las veces que quiera. En la práctica es un proceso realmente fascinante y cuando se le compara con otras especies de medusas es cuando se entienden mejor los detalles de su ciclo de vida, reproducción sexual y cómo ocurre su regeneración. Las medusas comunes, por llamarlas de alguna manera, son claves para entender por qué esta especie, en específico, es inmortal y sus parientes no. Se han realizado estudios entre ellas y la principal diferencia además de sus características físicas son sus métodos de reproducción y la genética. Las medusas se reproducen de manera sexual a través de colonias de pólipos. Los pólipos son pequeños organismos calificados como vida sésil, pues se adhieren al fondo marino. Cuando maduran de sus tentáculos o ramas salen pequeños individuos que al crecer o madurar sexualmente empiezan a reproducirse entre ellos. La hembra deja una especie de huevo o larva que se convierte en una plánula, la cual se adhiere al suelo formando de nuevo otro pólipo y volviendo a empezar el ciclo. Sin embargo, las células de la turritopsis dorni son especializadas y funcionan de una manera diferente, como si hubiesen sido reprogramadas. Lo que pasa en realidad es que esta medusa de aproximadamente 4 milímetros hace una transdiferenciación celular. Eso quiere decir que sus células se transforman. He ahí la clave. Cuando la medusa inicia su proceso de regeneración, las células reprogramadas para cumplir esta función se convierten en células madre y luego en otro tipo de organismo. Esa reprogramación de células ocurre gracias a otro proceso llamado desdiferenciación. Aunque todavía falta mucho por descubrir y entender, cuando se ha estudiado a este animal y se ha sometido a todo tipo de pruebas, el resultado es el mismo. Se regenera y regresa al inicio de su ciclo de vida. Dicho de otra manera, vuelve a ser un pólipo bebé. Logra hacer eso retrayendo o absorbiendo sus tentáculos mientras quedan a la deriva en el fondo del mar, en forma de masa o cúmulo de células, del cual surgen o brotan los nuevos pólipos bebés que darán vida a las medusas adultas. En conclusión, en lugar de morir, son capaces de realizar su ciclo de vida solas, reproduciéndose de manera sexual y sin ayuda. Entonces técnicamente viven para siempre. Por supuesto, para el humano la fascinación más grande hacia este animal, además de lo increíble que es su capacidad para nunca morir de forma natural, es lo que representa en el futuro de la ciencia y la medicina. Terminar de comprender cómo esta medusa es capaz de regresar en el tiempo y nacer de nuevo por sí sola, es fundamental para comprender y avanzar en el estudio del proceso de vida y el envejecimiento del hombre. Eso sin mencionar las infinitas posibilidades que la reprogramación de células y la genética pueden representar para la creación de curas e, incluso, la erradicación de enfermedades crónicas como el cáncer. ¿Llegaste a imaginar alguna vez que un animal con esas dimensiones, transparente e inusual, podría ser el eslabón perdido en la mejora de la calidad de vida humana? La medusa inmortal Turritopsis dorni es una verdadera heroína miniatura y sin duda uno de los animales más increíbles jamás descubiertos. Tal vez estemos a un paso de encontrar el santo grial de la vida sin fin para el ser humano. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si te gustó mi video no olvides dejar tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás y así apoyas a mi pequeño canal. Nos vemos en el siguiente video. Es una nación de налí ajace y alaskan y aprovechas el símbolo previano de alarme de la enfermedad. No se glamour y no nace. Símbolo evitoso. No se llamó300, sino alcaphosa. Es decir, que los niños se lesionan, Sí, le asidrocesit skipping. Gracias por ver el video.